Tu es la base determinante, 1, 1, menos 1, 2, 1, 0, menos 1, 1, 1, con la regla que usamos el otro día, que sería multiplicar 1 por 1 por 1, más 1 por 0 por menos 1, más 2 por 1 por menos 1, menos 1 por 1 por menos 1, menos 1 por 0 por 1, menos 2 por 1 por 1. Sería 1, más 0, menos 2, menos 1, menos 0, menos 2, menos 4, ¿vale? Hay otra manera de ser determinante que es desarrollarlo por una cera o una columna, ¿vale? Vamos a desarrollar por ejemplo este, para hacerlo completito, por la primera fila. Para desarrollar un determinante por los elementos de una fila, se pone menos 1 elevado a la fila más la columna que sea. Por aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo estoy desarrollando por esta fila. Entonces hago menos 1 por fila más columna. ¿Qué es menos 1? Menos 1, sale 5. Menos 1, ninguno. Menos 1. Porque se le cambia el signo dependiendo de lo que suma la fila a la columna. Menos 1 elevado a la fila más columna, por el elemento que está aquí, 1. ¿Y eso de menos 1 elevado a la fila más 1? Eso lo de alfa, a, j, a esto, ¿no? ¿Qué? ¿Y el menos 1 por qué? Siempre menos 1. Siempre menos 1 porque si la suma de fila a la columna es par, es positivo, y la suma de fila a la columna en par es negativo. Entonces, menos 1 elevado a la fila más columna te da, que son un número positivo, si la suma es par, y un número negativo si la suma es par. Menos 1 elevado a la 2, por 1, que es el elemento que hay aquí, que es, ah, bueno, la verdad, menos 1 elevado a la 2 es positivo, ¿no? Por 1, que es el elemento que hay aquí, por el elemento que hay en elante de lo que queda en la fila y la columna. Sería 1, 0, 1, 0. Más, ahora con el siguiente elemento llevo lo mismo, menos 1, por, digo, elevado a fila más columna, 1 más 2, por el elemento que hay aquí, que es un número, por el resultado de tasar esta fila y esta columna, 2, 0, menos 1, 0. Y el 1 es el mesalía, este 1. ¿Cómo? El 1 es el que viene ahí. Este 1. El 1 que está entre la raíz y esa chica es este 1. Y este 1 es este 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Más, menos 1 elevado, estamos con este elemento, fila 1, columna 3. 1 más 3, por el elemento mismo, que es el 1, por lo que queda en la tacha de esta fila y esta columna. 2, 1, 2, 1. Esto sería, esto es 1, por 1, 1, y este determinante es 0. Así que esto me da 0. Este determinante también es 0. Y esto me da aquí, menos 1 elevado a 4, 1, por 2 por 1, 2, más 1, 3. Vale. Este determinante es 1, 2 por 1, menos 1, 1, pero cuento un 0 aquí, y esto es 1. 2, 1, 1. El 3 es el último que ha sacado, es 2 por 1, menos 1 por 1, ¿no? Lo estoy estimulando a ver si. 1, 0, 1, 1. El caso de este de esta es 2, 0, menos 1, menos 1. Y el caso de este de esta es 2, 1, menos 1. Esto sería, menos 1 al cuadrado, 1, por 1, por este determinante que es 1 por 1, 1, menos 0, 1. Más. Menos 1 elevado a 3, que es menos 1, por 1, por este determinante que vale 2 por 1, 2, menos 0, 2. Menos 1, más 1, más 1, 3. Ahora sí, creo. No, me regreso. 1, 0, menos 2, menos 1, 3, menos 2, y menos 4. Voy a ver que impute en los 2, menos 4. Voy a ver que impute en los 2, menos 1, menos 1. Cabeza. Cabeza. Menos 1. Menos 3. voy a hacer otro lo voy a hacer mismo